¿Qué tal familia? Bueno, como os estaba comentando por Twitter, por Telegram, casi en directo, iba narrando ese trade que he tomado hoy. Un trade intradiario que ha sido el mejor del 2023 de los que acabo, de los que he tomado. 173 puntos que he llegado a capturar en un trade en Nasdaq. Ha sido brutal. Entonces, creo que muchas lecciones educativas, especialmente si quieres saber cómo se hace day trading y cómo se ejecutan. Y bueno, cuál es un poco la operativa que llevo a cabo. Las razones en este vídeo, lo que voy a hacer es poner la grabación. Muchas veces me grabo la pantalla a modo educativo, incluso para mí, saber lo que he hecho, dónde puedo mejorar, dónde cometí errores. Y de esa manera, revisar mis trades. Entonces, tengo grabado este trade, que como he dicho, lo he ido comentando casi en directo por Twitter y por Telegram. Algunas de las cosas que iba haciendo con este trade. Y vamos a revisarlo juntos. Este es el vídeo, la grabación. Lo he puesto acelerado porque obviamente es un trade que duró horas, pero va a durar unos pocos minutos y lo vamos a ver juntos. Ahí vamos. Bueno, daos cuenta de lo que se está mostrando ahí. Teníamos un gap brutal de la semana pasada. Ayer el mercado estuvo subiendo. Hoy hemos tenido un gap bajista. En esta visión, lo que estamos viendo es en el microcontrato del Nasdaq, contrato de diciembre, ¿vale? Lo futuro del Nasdaq. Y os estoy mostrando una visión regular, que son las horas americanas. Ahí vemos cómo hay unos gaps brutales. Y en el momento en el que vi que teníamos un gap bajista y que justo estábamos atacando, ¿a quién estamos atacando? Daros cuenta que lo marco aquí en rojo. Los mínimos de la semana pasada, seguramente hay donde tengan el stop loss, aquellos que se pusieron a largo. Y a quienes están atacando, a esos mismos los están sacando. Entonces, en ese momento, ¿vale? Es cuando decidí que muy probablemente íbamos a ver cómo cerraban este gap de la semana pasada y posiblemente parte del gap de hoy, el que se había iniciado. Es por eso que entro a largo, como podéis ver, con 12 microcontratos y tengo el stop loss un poquito más abajo de ese pivote que acabamos de hacer. De hecho, hoy, cuando vi esta apertura que venía en venta, intenté ir a largo un poquito en el momento en el que cerramos ese gap. Me salió mal, me echaron, vais a ver las ejecuciones luego y bueno, pues nada, a otra cosa mariposa. En el momento en el que vi que pusimos este pivote y que estábamos rotando con fuerza, ahí es cuando intenté de nuevo por segunda vez entrar a largo con la convicción de que intentaríamos cerrar este gap o posiblemente el de hoy o un porcentaje al menos, ¿vale? Entonces, ahí vamos. Como veis, estoy planteándome un poco las ideas. El trade inicialmente estaba saliendo bastante bien. Ahí lo que acabo de hacer es tomar un parcial. Daros cuenta cómo tenía 12 contratos. En el momento en que tienes una vela tan fuerte, en un día que venimos de caída, ahí tienes que tomar algo de ganancia. Simplemente por asegurar, ¿vale? No quiero ir del verde al rojo. Quiero asegurar algo de verde. Entonces, lo que he hecho es cerrar parte de mi posición. Daros cuenta y ahí me he pasado a 8 contratos, ¿vale? Entonces, tengo el stop loss un poquito más abajo. Ahora tenemos menos riesgo. Y lo que estamos viendo es cómo se está cerrando ese gap, que lo tengo aquí. La pantalla tengo en los 5 minutos. Vemos cómo se está cerrando ese gap. Arriba tengo 4 horas y aquí estamos viendo el gráfico de 1 hora. Entonces, utilizando esos pivotes que veis aquí en el gráfico de 5 minutos, estoy marcándome zonas donde espero que el precio reaccione, que son esas líneas verdes donde estoy marcándome estos billetes de dinero. Pero me gusta poner iconos porque ya sabéis que trading es bastante solitario, a veces aburrido. De esta manera lo hago un poco más divertido, incluso para mí, ¿no? Y luego lo puedo compartir con vosotros. Daros cuenta cómo hemos llegado a la primera zona, que ahí me lo he quitado. Y ahí estoy planteándome las zonas que seguramente podemos tocar y ser rechazados. Entonces, como veis, he ido tomando más parciales. Estoy subiendo el stop loss y lo que estoy decidiendo hacer es... Bueno, pues si tengo 4 contratos, pues estoy dispuesto a cerrar 2 si perdemos esta zona y otros 2 un poquito más abajo, lo que veis aquí. Sigo comprobando otros horizontes temporales. El 5 minutos, ahora os cuenta cómo estamos llegando a esos pivotes que tengo marcados en verde. ¿Vale? Y seguimos hacia arriba. Aquí en púrpura, rosa, lo que tengo son estos imbalances, donde tenía gran convicción de que el precio llegaría. Y hemos llegado al primero, ¿vale? Esa es una zona de dinerito donde he seguido tomando parciales. Ahí he cerrado otro contrato, ¿vale? Ya solo me quedan 3. Y como veis, pues sigo moviendo el stop loss. Esto es un trade ganador. Aquí ya pase lo que pase, no puedo perder dinero. Pero quiero estar dentro del juego. Entonces ahí, aunque estemos un poquito de corrección, he cerrado otro contrato. Ahora solo me quedan 2. Pero voy a seguir jugando. ¿Por qué? Porque ya he hecho dinero. Ya pase lo que pase. Y daros cuenta cómo estamos cerrando esos gaps que os marcaba en rojo. Vale, lo voy a poner otra vez de nuevo. Estos gaps que teníamos en rojo. Vale, veis ahí. Vamos a parar el vídeo. Tenemos un gap de ayer que acabamos de cerrar. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Cerrar ese gap que acabamos de hacer el día de hoy. Ayer, en Telegram, en Twitter y esta mañana en el vídeo que os hacía antes del Primarko decía El SP500 tiene un gap brutal en el diario que muy probablemente vayamos a atacar. Y es lo que está ocurriendo ahora mientras grabamos este vídeo. Esa caída inicial que hemos visto en el día de hoy. Como veis aquí, caída inicial. No ha sido más que para cerrar gaps y reacumular de cara a seguir rellenando este gap. ¿Y a quiénes están atacando ahí? Están atacando a los cortos. Todos estos días, lo que está viendo aquí la gran mayoría de la gente, la masa, es ¡Uf! Rechazo, 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 rechazo. Es una resistencia fuertísima. ¿Vale? Y es por eso que esperaba que fuésemos a atacar ahí. ¿Por qué? Porque encima de estas velas está el stop loss de todos los que se han puesto a corto. Esperando que no vayamos al infierno. ¿Vale? Entonces era muy probable, como os decía ayer, que atacásemos este gap. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Daros cuenta. En la vela diaria lo vemos. Ya estamos por encima de todos los máximos de la semana pasada. Ya hemos destruido a los cortos. ¿Vale? Y eso es lo que os dije ayer que iba a pasar y está pasando ahora mismo. Seguimos aquí con mi trade. Entonces, yo estaba jugando a estos gaps. Sabía que era muy probable que si íbamos a ese gap en el SP500, que el Nasdaq rellenase este gap bastante más. Y es por eso que tenía esa convicción de que tenía que seguir con ese trade. Como veis aquí, pues sigo a largo. Sí que espero y sé que la liquidez está mucho más abajo, pero no tiene por qué ser el día de la caída hoy. Y aquí, como veis, hemos ido hacia arriba. Próximo imbalance, zona clave en púrpura, que también ha sido otro objetivo. Todo este momento estoy tomando parcial. Daros cuenta que ya solo me queda un contrato. Es decir, y aquí en este vídeo, como veis, ni siquiera os quiero mostrar la cantidad de dinero. Simplemente os muestro el porcentaje de lo que estoy haciendo en el día. Como os podéis imaginar, jugando a microcontratos, llevaba 12 todos los que he ido cerrando por el camino. Estamos hablando de 7 cifras en un trade. Pero aquí no vamos a hablar de dinero, ni de lambos, ni nada. Queremos educar a la gente, que aprendáis y que podáis hacer esto. Da igual el dinero, la cantidad con la que esté jugando. Lo importante es los porcentajes, que sea consistente, que tenga disciplina. ¿Y qué estamos viendo aquí? Como hemos llegado a esta zona, ese potencial imbalance, tenemos un poquito de rechazo. Como digo, me queda un contrato. No voy a cerrarlo, porque el día todavía es bastante bullish. Sigo pensando que el SP500 va a cerrar este GAPS, que es lo que está haciendo ahora, justo después de haber grabado la sesión inicial. Pero sigue haciéndolo ahora. Así que bueno, me toca esperar y ver cómo evoluciona este trade. Ahora empiezan a ocurrir cosas muy interesantes. Daros cuenta como aquí empiezan a venir ventas. Mucha gente dice, bueno, este es el nivel perfecto para vender. Yo también pensaría que es un nivel bueno para intentar algunas ventas. Al menos un pullback, algún tipo de retracement. ¿Por qué? Porque ya hemos subido bastante. Hemos llenado los gaps que teníamos de ayer y parte del diario. Y estamos retomando zonas de esto de la sesión de Londres. Aquí es donde la gente en la sesión de Londres se habían puesto a largo, perdón, a corto. Algunos ahora no han hecho dinero a la apertura de Nueva York. Y bueno, volver a este nivel es como zona típica de rechazo. Mucha gente se estará pintando trendlines por aquí, diciendo, bueno, ya tenemos resistencia. Este es un nivel donde todo el mundo está intentando vender. De hecho, tengo amigos que también me están hablando de vender por aquí. Y tiene sentido, ¿vale? Es por eso que, bueno, yo he movido mi stop loss a esta zona. Si me saca, no pasa nada porque me saca en profit. Mientras está aquí abajo, con lo cual no hay pérdida. Y quiero seguir jugando. Y ahora empiezo a observar algo que lo he cambiado de color. Daros cuenta de este cuadradito. ¿Esto qué es? Es un imbalance. Tenemos una cajita que haya marcado mucho antes. Daros cuenta cómo reaccionan las velas a este nivel. En este momento también la pasaron. Y ahora lo que estamos haciendo es rebalancear el precio en estos niveles. Cuando vemos unas velas tan largas, ¿vale? Eso son órdenes grandes. Posiblemente manipulación del market maker. Y el algoritmo tiene que volver a reequilibrar esos niveles. Es un poco lo que os estoy marcando aquí. Voy a parar el vídeo, ¿vale? ¿Qué estoy marcando aquí? Daros cuenta. Inbalance. Inbalances. Y ahora el algoritmo ha vuelto a rebalancear el precio por aquí. ¿Qué significa esto? Cuando se producen estos imbalances que están creados por órdenes. Seguramente el market maker, instituciones, estamos hablando de 100 millones, ¿vale? Los que hacen este tipo de movimiento, este impulso, crean un desajuste, un desequilibrio, ¿no? Entonces el algoritmo está programado para rebalancear, reequilibrar esas zonas de precio. De manera que, primero, ocultar ese tipo de movimientos. Y, segundo, crear un mercado eficiente donde todo el mundo pueda, supuestamente, hacer trading en todos los niveles de precio que vemos. Y eso es lo que está haciendo aquí. Entonces, mucha gente aquí está intentando ir a corto, ¿vale? Es la trampa perfecta en la que invitan a la gente a ir a corto. ¿Para qué? Para metérselo por el culo. Hacerles un squeeze brutal. Y es un poco lo que vamos a ver a continuación. Y es la razón por la que yo seguía con mi stop loss aquí y no estaba dispuesto a cerrar mi posición. Pensaba que todavía podíamos llegar mucho más arriba, ¿vale? Quiero explicaroslo. Daos cuenta lo que pasa aquí a continuación. Cómo estamos rellenando esa cajita que os marco, que es una zona de desequilibrio, que estamos reequilibrando, rebalanceando cuando el precio vuelve ahí. Y, a continuación, ¿qué están haciendo ahora? Squeeze brutalmente a todos los que se habían puesto a corto en esa trampa. Eso es lo que significa esa vela. Esa vela tan rápida, ¿vale? Que llega hasta ahí, justo esa línea que yo tenía marcada, es porque están haciéndole un squeeze. Estos que estaban a corto se han visto obligados a cerrar sus posiciones. Y eso hace que el precio se mueva violentamente y rápido, ¿vale? Entonces, ¿dónde está el próximo nivel, el próximo objetivo que os marco ahí en rojo? Zonas donde se han puesto a corto, ¿vale? Ahí es donde estaban a corto de la sesión de Londres. Y es por eso que tengo la convicción de que vamos a ir a atacar a los osos, que ahora mismo están sufriendo. Y sigo con mi trade a largo, ¿vale? Eso es lo que vemos aquí. Todos estos niveles han sido niveles donde han estado intentando vender. Aquí han estado intentando vender. Y muchos han vendido y han hecho pasta. Entonces, ¿ahora dónde vamos a ir ahí? Atacar a esa liquidez. Esta liquidez está los que están a corto y, obviamente, pues hay mucha gente que dice, bueno, en el momento que rompemos esta tendencia nos vamos para arriba y tal. Entonces, como vais a ver, el precio en el momento que llega a estos niveles empieza a acelerarse mucho más rápido. Tiene un poquito de rechazo, un poco de resistencia. Hay gente que ha vendido aquí y vuelve a vender. Entonces, como veis, bueno, cuando hago trade muchas veces escucho música. Y aquí ya que estoy aburrido de observar este trade, pues me pongo a escuchar la sesión que estaba escuchando, que era un musicón de Aleso de Tomorrowlander 2023. Como veis, la gente se anima. La gente está contenta. Este trade está saliendo de puta madre. Vamos a ir a squeeze, a esos osos que tenemos ahí arriba. Y aquí tenemos un poquito de musicote mientras. Venga, vamos para arriba. Y aquí, como veis, ya no tengo el vídeo acelerado. Lo tengo despacito. Estamos viendo cómo las velas se mueven de verdad. Hay que tener paciencia. Este imbalance ha sido clave. ¿Cómo ha sido respetado? ¿Cómo lo hemos rebalanceado esta zona? Y inmediatamente el precio se va hacia arriba. Esto es una trampa perfecta para los cortos. ¿Y dónde va el precio ahora? ¿Dónde vamos? Vamos hacia arriba. Vamos a ir a esa línea verde que tenemos. ¿Por qué? Porque hay donde están los osos. Y esos son los que queremos atacar. ¿Vale? Y es donde el precio del algoritmo y el market make que voy a atacar. Voy a atacar a aquellos que tienen ahora mismo la liquidez. ¿Y qué está ocurriendo ahora? Pues los han destruido. Por eso seguimos con nuestra fiesta. Celebrando. Este trade ha sido épico. Ha sido uno de los mejores trades que he tomado este año 2023. No sé si han sido... Lo vamos a ver al final del vídeo. Pero más de 170 puntos. Daros cuenta por qué se mete un wick ahí. ¿Qué es ese wick? ¿Qué significa este mechazo? Significa que les han metido ahí a los osos. Los han echado. Y en ese momento viene un poquito más de venta. Están cubriendo. Los osos están muertos ya. O sea, se los acaban de sacar. ¿Vale? Y es por eso que ahí estaba la zona de dinero. Pero aquí ya he llegado a mi objetivo final. ¿Vale? Por eso sigo celebrando, escuchando música. Cuando haces trading es importante escuchar cosas positivas. Cosas que mantengan tu energía alta. Música clásica, música electrónica. Da igual lo que te mole. ¿Vale? Pero es importante no estar escuchando noticias, ruido. Mucha gente se pone a hacer trading escuchando que si el Bloomberg, que si no sé qué. Los canales, esto. Lo único que haces es calentarte la cabeza, meterte mierda y asustarte y las noticias. Y no vale para nada. Hay cosas que te mantienen un estado energético alto, positivo. Y que te ayuden a estar en una situación física, mental, emocional favorable. ¿Vale? Así que busca algo que te guste. Entonces, bueno, pues el trade ha salido de puta madre. Como veis, ya he cerrado ahí mi trade. Desde la última... Ahí vamos a ver las ejecuciones. ¿Vale? Como veis, tuve un primer intento fallido, que cerré bastante rápido. Stop-loss está muy cortito. Y en el momento que vimos esa caída con violencia que rellenaba ese gap que mostraba antes, pues ahí volví a entrar. Y luego hemos ido cerrando. Ahí lo veis. Es que lo más divertido de esto es que también hemos ido a sacar todos los que se habían puesto a largo en días anteriores. Que es por eso que eso me... Esa es una de las razones por las que también tuve mayor convicción para entrar a largo. En el momento que eliminas a los largos es cuando hay que entrar a largo. ¿Vale? Y aquí, como veis en rojo, son las distintas salidas de mi posición. Como he ido tomando parciales. Entonces, ha sido un trade bastante interesante. Vamos a verlo de nuevo. Esta parte final. Donde están las ejecuciones. Y bueno, como os iba diciendo, pues he ido tomando parciales por el camino. Cuando llegábamos a esos niveles que os marcaba en el vídeo, esos pivotes verdes, esos imbalances, donde esperaba que el precio reaccionase. Obviamente no sabía si íbamos a llegar hasta arriba del todo o en alguno de estos momentos iba a girar. Pero por el camino me voy marcando objetivos. Ahí voy cerrando mi posición. Tomamos parciales. Y al final hemos ido a sacar a los osos. Y mientras grabo este vídeo, ¿qué está ocurriendo? Pues justo lo que os decía esta mañana. Justo lo que os decía ayer. Seguimos rellenando ese gap. Que es aquí en el SP500. Y en fin, no me cabía duda de que eso era lo que iba a pasar hoy. No es por tirarme flores, pero os lo dije ayer. Y en fin, entonces, como decía en el vídeo de esta mañana también, ahora la clave está en ver si efectivamente ya hemos puesto solo suelo por octubre. ¿Vale? Y de aquí empezamos un rally de fin de año. O si todavía tenemos esa oportunidad de una última caída en octubre antes de ir hacia arriba. Que es donde nos gustaría acumular. De hecho, nos gustaría romper. Me gustaría ver cómo rompen este doble, triple suelo que han hecho. Porque obviamente aquí donde está el stop loss de muchísima gente. La gente se ha puesto a largo aquí. Y no me descartaría que después de rellenar este gap. ¿Vale? Vieniese ese último tip de octubre. Antes de un potencial rally fin de año, etc. O igual viene en noviembre. ¿Vale? Son niveles que aún no descartamos de poder acumular más abajo. Pero nos adaptaremos a lo que venga. Igual ya hemos visto ese suelo en octubre. Y como os decía, aquí ya había que empezar a buscar oportunidades a largo plazo. Muchas acciones ya están dando oportunidades. A largo plazo os toca que empecéis a buscar. Haremos otro vídeo sobre eso. Pero bueno, este vídeo era sobre el trade del día. Mejor trade de 2023, creo. Tengo que revisar mis notas, pero ha sido épico. Espero que hayas aprendido algo. Espero que te guste esto. Si es así, hámelo saber. Comenta abajo. Dame un like. Si te gustaría aprender más de cómo hacer trading, cómo hacer este tipo de operativa. Porque tengo la impresión de que la mayoría de mis seguidores en realidad no son traders. Le gusta comprar acciones aquí y allí. Le gusta ver las noticias. Invertir a largo, pero no hacen este tipo de operativa. Yo entiendo que es complejo, es difícil. Pero puede cambiar tu vida. Entonces, bueno. Decidme que os gusta. Comentar abajo. Si es así, igual os hago más vídeos. Hasta luego. Comenta abajo. Comenta abajo. Comenta abajo.